Me está dando y me ha dado siempre saber que me piden mucho, que me complican, que me complican mucho. Así que es un momento de gran emoción. Así es, todas las que todos cargillacan, por favor, digamos otra cosa. La primera cosa para que carme es que han dicho que tengo 90 años. Por 80 años muero. Por 80 años, el 7 de enero próximo, ya que es cargada. Pero tengo que decir, el primero que nunca esperé es que yo he luchado, nacido solo con mi hija, por su venido o compañero, o por mi nieto solo. Y luchado, como luchamos todas las otras madres, y tengo un recuerdo muy, muy tierno por las que no estamos. Por las que no pudieron ver, ustedes el consuelo que hemos tenido después de tantos años, nosotras, con el juicio y castigo a los que nos han sido. que torturaron, que dejaron, que arrogaron a los hijos, nunca más hubieron verlos, y los hijos les hicieron un beso de sus padres. Solo con esa maldición, que les sale del alma, les sale del alma porque no puede haber perdón, no puede haber recontillación, tiene que haber un castigo calzadero, y espero que lo cumplan, que hace descomune, y también quiero decir otras cosas. También quiero agradecer a este presidente que no está, que fue el primero después de tantos años, que nos respetó, que nos llamó, que nos abrazó, nos besó, y que ha sido tan único que era como un gallo de barrio, que era como un gallo de barrio, que era como un gallo de barrio. Especialmente tan cariñoso que no es que nos animaba, como dicen, con tanta maldad, que él nos usaba. No. Él nos eligió, él nos convirtió. Yo el día que lo conocí, la primera vez que fui a la Casa Rosada, en un momento de silencio de que ahora. Y entonces en día salió presidente, el doctor nada. Y le digo, doctor, quiero felicitar por su inteligencia, su lucidez y su rapidez. Y es así. Todo el afecto de todas las madres, hemos sentido por ese amor. Bueno, eso es lo que ha hecho que resulta en nosotras esta alegría, la esperanza. Y la suerte de haber visto, escuchado, haber podido denunciarnos, denunciarnos después de tantos años, esa condena, que aparte muchos no la tendrán, algunos canales morieron, lástima, porque tienen que estar letro. Y quisiera agregar también la lucha de hijos. Porque para la madre, yo creo que ni nos dábamos cuenta, que los hijos creían, que escuchaban, que sabían la sorpresa para muchas, precisamente para mí, un día venía de hacer una diligencia, y paso por el costado de, que tengo una, les creyó un montón de muchachos, y chicas, desde un familia, que estaba naciendo hasta ahora, no me acuerdo, se nace de lanzar la doctora a ella. A esta que me acerco, y veo que son hijos, que habían crecido, que se habían unido, que tenían formado esta maravillosa unión de hijos de los desaparecidos. que están y estarán recordándonos a nosotras cuando le estemos, espero que sea largo, que no quiero que se den vida sopa de nada más, que no se den problema, y que ojalá todas las madres podamos vivir tan lindas como se pueda, y no tratamos de, hasta la alegría de vivir, porque también tenemos que dar gracias a que estamos, que tenemos cosas que otras queridas que no están, o las que amamos tanto, que están enfermas, que están en otro mundo, olvidadas, o con la memoria perdida, a esas queridas madres, yo voy a recordar a todos, que están vivas todavía, a su pueblo, a Martín, y se me dijo, sí, que no tenían buen carácter, ya está, pero recién una salida, a Karen y poco, que era la locura personalizada, a Martín, que es que era de familiares, a la que me ha querido mucho, yo también, a tanto, a la familia ormano, a tanto, que no me pude acordar, no es porque yo tenía edad que no lo diga, no, es porque, sí, es noción, una cordón, que nos pague todo, que le acenemos en nuestro corazón, y a todas mis compañeras, y a todas las abuelas, a todos los hijos, recuperados, tienen que saber, que dejarnos cada vez, nos alegramos, yo creo que no puedo contar mi lucha, porque mi lucha ha sido, como la de las madres, tal vez, fue muy penosa, también, tengo que pensar, que tenía esto, que le dio vida, porque, no me merece ser eso, yo tenía que criar, una criatura, de 37 días, cuando me lo trajeron, entonces, la lucha, para que, no, 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 O sea que hemos pasado tantas comunicaciones, tantas y tantas broncas y por eso yo hablo del Dr. Kirchner. Hablo porque discute porque todo es político. Es que yo amé y amaré siempre y siempre voy a hacerte lo mismo. Y amé y amaré siempre a los dos Kirchner y a Cristina. Gracias. 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 Gracias.